Mi misión fundamental en Tecnalia es facilitar que todo nuestro personal pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles. Tenemos un talento absolutamente brillante y tenemos que facilitar las condiciones para que ese talento quiera venir a Tecnalia a trabajar, pueda desarrollarse profesionalmente y pueda, por lo tanto, brillar. Brillar y contribuir a los dos grandes ámbitos de impacto que tiene Tecnalia, a las empresas y a la sociedad. Para las empresas es absolutamente esencial que nosotros nos anticipemos. Existen grandes oportunidades en el entorno del desarrollo tecnológico y nosotros tenemos que ser capaces de saber cuáles son esas oportunidades, desarrollar las tecnologías que sean necesarias y poder transmitirlas a las empresas para que las aprovechen. Y en el ámbito social tenemos un compromiso, un compromiso por el desarrollo económicamente sostenido, por la generación de puestos de trabajo de alto valor añadido en nuestra sociedad, pero también un gran compromiso medioambiental y un compromiso sobre todo con la justicia social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!